Buenas tardes, Merry Christmas, felicidades. Hoy vamos a hacer una sopa de repollo. Este es repollo cabbage. Tenemos aquí orégano. Tenemos aquí de esta zanahoria, baby zanahoria. Viene de otro tipo de zanahoria que quiera usted usar. Está aquí picadita que es carrot. Tenemos aquí celery que es apio. Está aquí picadito. Tenemos aquí una papa grande. Salieron dos tazas de papa que es potato. Tenemos aquí sofrito, dos cucharadas de sofrito. Y dos cucharadas de ajo que es gale. Tenemos aquí sazón de color. Y tenemos aquí caldo con sabor de pollo que es chicken flavor. Y ya tenemos de cinco a seis tazas de agua en una olla ya hirviendo. Como les dije, ya tenemos de cinco a seis tazas de agua. Vamos a echar el celery que es el apio. La zanahoria, el carrot. Vamos a echar las papas, que es potato. Vamos a echar las papas, que es potato. Vamos a echar el ajo, que es dos cucharadas de ajo. Two spoon de garlic. Vamos a echar el orégano, a triturar el orégano. En que se vaya cocinando eso, yo voy a preparar las hojas de repollo. Lavando las hojas de repollo. Las pelamos así, una por una. Si la quieren cortar, es la opción de ustedes. Ya están cortadas y lavadas. Vamos a echarle de una a dos cucharadas de caldo de pollo. Y vayan probando. One or two teaspoons for chicken flavor. Vamos a echar las hojas de repollo. Vamos a echar las hojas de repollo. Add to the cabbage. Vamos a echar la leche. Vamos a echar cómo está la sopa. After tantos ratitos, más de 25 minutos, echarle que esté blanditas las papas. La zanahoria está blandita. vamos a echarle salsa tomate dos cucharadas tu tipo de tomero vamos a echarle un poco de sazón para darle un poco de color si no consigue este sazón del otro sobrecito es para dar un poco de color le puede agregar también fideos o el pecho al arroz pero como de repollo lo quise así mire cómo queda el repollo así porque sí que está blandito vamos a dejarlo como cinco minutos más bueno mi gente aquí quedaron las famosas sopas de de pollo de cabello con un poquito de arroz espero que les guste mi vídeo comparte suscríbase y dale like con el dedito hacia arriba dios me lo bendiga felicidades mary christmas